Finalmente, la detención de una persona presunta, este hombre, un hombre presunto estafador, vendía vehículos y con orden judicial falsificado, volvía a recuperar el automóvil. Esto es muy raro y llamativo también al mismo tiempo. ¿Cómo hacía esta persona, Raúl Enrique Brites Torrasca, que tiene precisamente antecedentes por estafa? Él vendía, o sea, una de las víctimas presentó una denuncia concreta en la fiscalía de Fernando de la Mora. Resulta que se le vendió el vehículo a una persona y después él, con una orden judicial falsificada, se fue como para, es decir, presentándole al que compró el vehículo. No, tu vehículo no está en condiciones. No está en condiciones, vehículo... ¿Y esa orden tiene algún tipo de sello? Sí, tiene el sello original de un juzgado. Por eso se habla de que cuenta con, a ver, documento auténtico, de contenido falso. De contenido falso. Porque el sello es el original, porque cayó también, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, el autor judicial, al observar, las firmas y el sello eran reales, ¿verdad? Eran reales, entonces fueron a notificar al señor y él realizó la denuncia. Y en base a eso se realizó ayer un allanamiento en uno de los talleres en Lambaré y esta persona fue detenida una vez más porque ya tiene antecedentes precisamente por estafa. Osvaldo Santa Cruz, subcomisario del Departamento de Automotores de la Policía Nacional. ¿Qué hacía esta persona? Entonces, vendía el vehículo, engañaba a la persona, al comprador y le volvía a incautar ese vehículo. ¿Él lo volvía supuestamente a denunciar, aparentemente, no? Sí, llevaba con un oficial de justicia una orden falsificada de incautar ese vehículo que había vendido. Entonces, le volvía a sacar al comprador. ¿Cuántas víctimas, al menos, estamos hablando? Hasta el momento tenemos uno bien identificado, el que había hecho la denuncia en la Fiscalía de Fernando de la Mora. Sí. ¿Esta persona detenida tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes por asociación criminal, estafa y producción de documentos no auténticos.